Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Aquí estoy de vuelta con otro video más, espero que sea de su agrado. Pues ahora les traigo unas tortas de milanesa de carne. Aquí vamos a prepararlo, ahorita les voy a decir cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para este video. Ok, lo primero que vamos a utilizar son unos visteces de carne, especialmente de milanesa, así las pedí. Sal de ajo, sal normal, una latita de chiles jalapeños, pimienta, el pan molido, queso fresco pueden agarrar ustedes lo que ustedes gusten. Mi pan es una telera o una telera o pueden agarrar bolillos lo que ustedes gusten también. Tengo la mitad de una lechuga, una cebolla, un jitomate, aguacate y tengo aquí dos huevos. Lo primero que vamos a utilizar ahorita, y como miran mi cuchillo, aquí tengo mis dos tablas. Una para la carne y la otra para la verdura. Y ahorita vamos a utilizar, aquí voy a poner dos platos y aquí tengo este otro. Y aquí tengo harina. En uno vamos a poner, voy a agarrar, para contarles cuánto de harina, voy a ponerle una, dos, tres cucharadas de harina. Aquí esta bolsita trae aproximadamente 15 onzas de pan molido. Vamos a ponerlo aquí. Aquí le voy a echar media cucharada de sal de ajo. Aquí voy a ponerles mis dos huevos. Y voy a ponerle media cucharadita más de sal de ajo. Media cucharadita de pimienta molida. Y la voy a mezclar, todo voy a batir. Como miran, que quede todo bien revuelto, bien batido. Como si tuviéramos a hacer un huevo en torta. Entonces aquí ya como ustedes miran, tengo ya mi carne. Voy a echarle poquita sal. Y aquí tengo mi harina. La carne, que se llene bien de harina toda. Voy a hacer el otro bistece. Como miran, yo aquí tengo un bistece, son dos bisteces enteritos aquí. Nomás que los partí en cuatro partes, para que me quede bien en la telera, en el pan. Después de esto vamos a pasar el pan en el huevo. Bien, bien, que se llene bien, que se nos llene bien, se nos envuelva bien. Ven que ya está bien, lo voy a estirar poquito. Y aquí ya tengo mi pan. Voy a echarle pan arriba, para que se me aforre muy bien, se me llene, empanice todo muy bien. Chicos, qué rico, miren. Con sus mismas manos, las yemas de sus manos, pueden apoyarse, para que les quede muy bien. Miren, bien empanizadito todo. Aquí voy poniendo, como ustedes miran, ya tengo, miren, aquí está un pedazo de bistece, bien empanizado. Voy a hacer lo mismo aquí. El mismo procedimiento, en todo el pedazo de carne. Esto depende de las milanesas que vayan a hacer, miren, para la torta. Una cucharita, es más fácil. Ya que la tengan toda bien, entonces van a hacer esto. Ustedes mismas presionen con sus mismos dedos, con sus mismos deditos. Miren, qué bien quedó. Ya que tengamos nuestros bisteces ya bien, bien empanizado, entonces vamos ahora a lo que sigue, vamos a freírlos. Como miran, ya aquí tengo ya mi sartén, le vamos a poner aceite. Voy a esperar a que se me caliente poquito, que se caliente el aceite, ¿ok? No yo, ¿eh? No sean mal pensados, ¿ok? Al decir yo, dejen que se me caliente tantito. No, no, el aceite. Aclaro, ¿ok, mis chicos? Miren, ya estamos estrenando. Como les dije, miren, este me lo regaló Alan para que me pusiera activa ya en los videos para Navidad. Me dijo, mami, ya es hora de que te pongas de activa, ya es hora de trabajar, basta ya de tanta abogonada. Porque nomás te la pasas echando pura lonja. Y sí es cierto, miren, qué lonjitas, miren. Así que pues a fregarle. Aquí tengo esta direte que también quien me regaló para Navidad. Este es de Prince and House, bien a gusto, se cocina, miren, hombre. Sabroso. A ver, vamos a poner, ya está en caliente mi cazuela. O vamos a poner mi milanesa. Voy poniendo de una por una, porque está muy chiquito y quiero que se me dore bien parejo. Voy a bajarle poquito para que se me dore, no tan arrebatado. Todo con el fuego lento para que todo se dore parejito. Voy a echarle poquito aceite para arriba. Ahí está, como miren, miren. Poco, poquito voy dejándole. Vamos a darle tiempo a que se dore suavecito, suavecito. Que agarra un sabor. Mientras, vamos a irnos a picar la verdura. Ok, chicos, ahora vamos a picar la lechuga. Lo más finito que ustedes quieran hacerlo, como ustedes gusten. Si es muy finita o no tan finita. Ay, no tan finita, hijo, porque se llevan el dedo, eh. Yo también me lo andaba llevando yo. Ok, este va al gusto de la lechuga. Lo que ustedes quieran picar, lo que llevan, cuántas vayan a hacer, es la cantidad que ustedes van a picar. Aquí las vamos a poner. Miren, aquí ya tengo mi lechuga. Ahora vamos a picar en rebanadas, delgadas, el jitomate. Ese también, depende de los que les guste mucho el jitomate, es la cantidad que ustedes van a ponerle. Como a mí no me gusta, así que digamos, oh, como me encantan. No, bien, vamos. Yo nomás de un jitomate les va a sobrar. Yo nomás hice la mitad de un jitomate. Igual en la cebolla. Ya está todo esto, está todo lavado, desinfectado. Igual la cebolla. Habemos muchas que no nos gusta la cebolla. No le pongan tanta, nomás lo que ustedes gusten. Todo va al gusto, ¿ok? Vamos a ponerle el aguacate. Miren cómo se mira, es como todo, ¿verdad? Se mira tan bonito por fuera. Y ya por dentro, miren, ya se mira medio fello, John. Aquí tengo el queso fresco. No le voy a poner yo mucho porque no me da. Me encanta mucho el queso fresco, ¿ok? Pero no voy a ponerle así que digamos, oh, así de mucho no. Si miran que cambié de tabla es porque voy aquí a partir la carne. Tengo la carne. Voy a partirla por la mitad porque se me hace muy grandotota. Como miran, aquí tengo ya mi pan partido por la mitad. Si miran, miren, aquí ya lo calenté. En una parte voy a ponerle frijoles. Mis frijolitos ya guisados. Eso es normal, no le puse nada. Pero si ustedes pueden, a gusto también pueden picarle cebolla y chile verde. Y pueden guisarla primero eso y después ya ponerle, ya ponerlo al pan. Ahora aquí le voy a poner yo aguacate a un lado. Como miran, miren. Si miran, a un lado le puse aguacate y al otro lado le puse los frijoles. Voy a agarrar poquito caldito del chile de jalapeño y le voy a poner aquí. Y en este lado voy a poner mi carne. Miren, ahora vamos a empezar a decorarlo. Aquí viene lo más bueno, ¿ok? Vamos a ponerle la lechuga. Si ustedes quieren que el pan todo le salga, toda la carne, pueden dejar todo el bistec completo, ¿ok? A mí me encanta mucho la verdura. Vamos a ponerle así, ponerle así. Miren, ahora viene el queso. Como miran, miren, ¿ven? Si gustan ustedes ponerle las rajitas de chile de jalapeño, pueden ponerle. Yo no le voy a poner. Eso va al gusto de ustedes. ¿Verdad? Porque yo no le pienso poner, ¿ok? Yo no le pienso poner nada de eso. Ok. Voy a ponerle ahora aquí, antes de tapar todo, voy a ponerle poquita sal al aguacate. Y poquita sal. Y ahora aquí vamos a, voy a empalmar. Si miren, miren, aquí está mi torta ya. Vamos a ponerla aquí, de este lado. Como yo no me la puedo morder toda en salón, voy a agarrarla. Vamos a tratar despacio. A ver si puede bajarse pareja toda. Como miran, aquí tengo ya dos mitades. Una para ustedes y otra para mí. También hay una cosa, pueden ponerle mayonesa a los que gusten. A muchos les gusta la mayonesa. A mí no me gusta la mayonesa casi. Así que yo no utilizo la mayonesa, ni para los sándwiches, ni para las tortas para mí. Mejor le pongo frijolitos, ¿ok? Miren, como miran, miren. Ahora chicos, los invito a probar, a ver qué tan, me quedó tan rica, a ver cómo parece, ¿ok? A ver cómo se, mira. Vamos a ver. Vamos a ver la mordidita, a ver. La verdad chicos. Quedó bien rica. Sabrosísima. Se las, se las recomiendo. La verdad, háganlas en casa, está deliciosa. Es una comida rápida para tener contentos a nuestros maridos. A nuestros esposos, miren, llegar de trabajar la carrera o darles un fin de semana, que no tengamos ganas de cocinar. Esto está perfecto para... Una comida rápida y huevona. Mmm. Deliciosa chicos, la verdad. Está bien rico. Bueno chicos, como ustedes miran, ya está, quedó deliciosa mi torta. Rica. Se los recomiendo que está deliciosa. Bueno, mis chicos hermosos, con esto damos por terminado el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirte y darle like. Y dejar tus comentarios. Vamos mirar más para el próximo video. Bye, bye.